Cuáles son los pinceles que van a necesitar para las sombras, para la aplicación de sombras. De diferentes tamaños hay desde los más pequeñitos como este pincel, que lo llamamos un pincel de precisión. Es un pincel lengua de gato, plano, y este es de precisión. Tenemos los más grandes que es igual lengua de gato, pero es un poquito más grande. Y están los pinceles en forma de escobita, que estos pinceles son para difuminar. Los pinceles en forma de escobita, dependiendo del tamaño, hay de más grandes a más pequeños, son para difuminar. A más grande el pincel, pues vamos a usarlo en una área más grande. En áreas más pequeñitas necesitamos pinceles más de precisión. Los pinceles planos de lengua de gato son para aplicación. Entonces, pinceles planos, aplicación. Pinceles en escobita para difuminar.